Bien, como estaba diciendo, vamos ahora a pasar las cosas a Bob. No puedo verlo en mi pantalla, pero me imagino yo que va a aparecer a cuando empiece a verlo. Se supone que esté aquí. Sí, ahora te veo. Bien, gracias. Bien, el enfoque principal de la reunión de la noche de hoy es una presentación del grupo Mount Vernon. Creo que el tema es, disculpen, déjeme apagar mi calentador que está haciendo ruidoso. Entiendo que el tema son opciones exteriores. Va a ser presentado por Chris. Si ustedes quisieran, yo puedo ir por el itinerario brevemente. Esto es algo que nosotros presentamos en el pasado. Yo lo que puedo hacer es compartir mi pantalla. Déjenme tratar eso. Bob, no solamente que el itinerario es el mismo. Margaret quería que nos enfocáramos en qué progreso se ha hecho en las últimas dos semanas. Bien, bueno, yo sé que ha habido unas reuniones adicionales que han tomado lugar. Déjame recopilar mis pensamientos, un segundo. Yo puedo compartir algunos de ellos si usted quiere. Bien, ¿sabes qué? Quizás debería. Porque estoy tratando, estoy teniendo un poco de tiempo difícil aquí tratando de sacar el mío. Hoy nosotros tuvimos nuestra reunión para comenzar como en el MSBA el lunes 27. Lo cual fue bien. Ellos me mencionaron y explicaron ciertas partes del proyecto y que esperan con el diseño esquemático. Y voy a asegurarme que paré en Erick Bruneo, el abogado, el superintendente y yo. Todos estuvimos en la llamada. Erick, Josh, Anthony, ¿hay algo más que quisieran añadir adicional a eso? Bien, también si el grupo Mount Vernon pudo hacer reuniones con nuestro equipo de trabajo, el equipo de personas, el equipo de educación especial, y tomaron notas de ellos para el diseño del programa. Dijeron que va a revisar las mañanas. Puedo compartirla con usted mañana y también nos reunimos con un grupo de personas. Un grupo de asesoría educativo, un maestro de música, un maestro de arte, el secretario de la escuela, un principal. Un grupo bastante homogéneo. Éramos casi 15 entre todos nosotros para dar la retroalimentación del diseño. La retroalimentación fue positiva. Había mucha emoción de parte de las personas con el edificio. ¿Qué podría lograr? El grupo Mount Vernon hizo un excelente trabajo. Explicando cómo la cafetería, el gimnasio y el área del escenario serían un espacio bueno para hacer reuniones grandes con una multitud grande. Se pudieron contestar más preguntas para el grupo. Se dieron retroalimentación en ciertos asuntos. Y creo que vi espacio. Entendemos lo que estamos dando, pero fue una reunión bastante bien productiva. Esas son las actualizaciones más notables que... El grupo Mount Vernon o Enzo Advisory, ¿quieren añadir algo? No, estoy tratando de hacer... Gracias por hacer resumen. Estoy tratando de poner las cosas en pantalla. Lo único que podría añadir, ¿verdad? Es para mencionar una de las cosas que había mencionado, si hace sentido. Hoy voy a tratar de nuevo a compartir mi pantalla. ¿Todo el mundo puede ver mi pantalla? Así que... Aquí estamos, la semana del 27, 3-2. Este vamos a revisar las opciones de edificios. Tenemos otra reunión el miércoles. El departamento de bomberos, de policía, la oficina del alcalde y trabajo público. Bien, su calendario está un poco fuera del documento de Google que hemos estado trabajando con. ¿Le gustaría que yo compartiera mi pantalla? Claro. Usted no está viendo nada. Sí, lo estoy viendo. Lo que pasa es que no creo que usted está trabajando o utilizando el documento en vivo de Google Docs. Bien, ya veo lo que está pasando. Bob, este es el proyecto de escuela. Eso es lo que yo tengo aquí en la pantalla. Es que está discutiendo nuestro, el proyecto de la escuela con la alcaldía. Bueno, este es el itinario que yo tengo en mi pantalla. Ya no sé qué están viendo. Nosotros tenemos uno actualizado, así que voy a quitar el suyo fuera de, ¿ok? Le voy a quitar su calendario de la pantalla y voy a compartir. Bien, y esto es para todo el mundo. Todo el mundo tiene acceso a este documento. Mañana. Bueno, en términos, ¿verdad? Este es el, estas son las filas número 5, son las responsabilidades del Comité de Construcción de Escuela. Mañana tenemos una reunión, significa eso. Y, ¿sabes qué? Me gustaría recibir un, el sentir, por ejemplo, Kenja, Wendy y Camellia, que quieren ir. ¿Alguien más quisiera ir? Porque, ¿verdad? Si, por favor, se pueden quitar de mudo y decir yo, porque no puedo necesariamente verlos cuando estoy presentando. Bien, ¿y hay alguien en ese grupo que esté interesado en conducir, manejar o compartir un vehículo? Si nadie es capaz, yo tendría que buscar otra fecha. Yo podría hacerlo. Bien, cada vez que voy a conectarlos con los tres en línea. Y vamos a ver dónde va a ser un buen lugar donde nos podamos reunir. Gracias. Y luego nos vamos a reunir en dos semanas. ¿A qué hora es esa mañana? Son como 75 minutos. Pensábamos salir de acá a las 2 y 30 para la presentación de la escuela. Bien, gracias. Y luego, en dos semanas adicionales, vamos a reunirnos de nuevo para discutir el lugar de trabajo. Y antes de eso, antes del próximo miércoles, están reuniendo con los departamentos de la ciudad por un periodo de 90 minutos para discutir el proyecto y coger la retroalimentación de ellos. Son las cosas más importantes pasando las próximas dos semanas. Y las otras cosas que puede ver, desde que vio ya hace dos semanas atrás, estas son las cosas que hemos añadido, que es la visita a la escuela de Ludlow y también las sesiones de información pública. ¿Alguien tiene alguna duda? Erin, gracias por completar. No sé si mi pantalla funcionó, pero voy a tratar de descifrar a Google Docs la próxima ocasión. Claro que sí, no hay problema. Bien, ¿tiene una pregunta? Sí, ¿dónde vamos a reunirnos? ¿Dónde nos reuniríamos para coger y compartir el carro? Sí, está hablando de dónde se van a encontrar. ¿Dónde te gustaría a ti encontrarnos? ¿Dónde es mejor para ti? Quizás en la biblioteca, en la biblioteca. Bien, eso suena bien. Así que si hay alguna otra persona que quisiera encontrar a Camelia a las 2 y 30 en la biblioteca mañana para una visita a la escuela. Muchas gracias. Gracias por su ayuda, Katy. ¿Nosotros no tenemos servicios de interpretación pasando? Sí, tenemos y tenemos a Johanna y a Les en lugar. Sí, es que para que Camelia pueda ser capaz de recibir lo que ella necesita. Bien, eso cubre esa sección en ese entonces. Así que Erin va próximo, creo yo, con la revisión de la escuela intermedia en Hollywood. Bien, disculpe. Bien, no estaba esperando hacer esa última sección. Necesito 30 segunditos. Si puedo. Claro que sí, toma tu tiempo. Claro que sí. Bien. Así que Margaret, hemos sido bien afortunados de tener varias personas o diferentes personas unirse al comité de escuelas en el pasado, el equipo de arquitectos y de advisory. Las personas que han estado más tiempo, que han estado por 18 meses, que están más familiarizados. Les voy a dar un aspecto generalizado de por qué estamos buscando construir una escuela intermedia y cuál es el propósito y la visión de contarte este edificio. Siéntase en la libertad, en la presentación. Si alguna pregunta le surge, por favor, siéntase. A ver si puede apuntarla. Y me puede preguntar si así es así. Si así no, no tiene ninguna pregunta, le puedo hacer las preguntas al final. No necesitamos hacer presentaciones, así que todos conocemos quiénes somos. Nosotros desarrollamos un plan estratégico el año pasado con más de 1.500 personas que estuvieron involucradas. Parte del plan estratégico Juntos Podemos y Together We Can. Podemos ver cómo la escuela hace, en conjunto con la comunidad, hicieron el diseño del edificio. Esta es nuestra misión, nuestra visión y nuestras creencias principales. Esto es nuestro perfil de aprendizaje. ¿Qué queremos que el estudiante, la experiencia del estudiante sea? Y qué queremos que el estudiante aprenda y qué destreza adquirir cuando son estudiantes. Claramente nosotros desarrollamos esto, pero nosotros queríamos que ellos puedan persistir, que tengan empatía, que apliquen pensamiento crítico, que se puedan comunicar efectivamente, se ayuden ellos y a otros que feden diseño del plan. Como todos están familiarizados con, nosotros estamos liderando con equidad y asegurarnos que la familia, nuestros niños y el estudiantado y los maestros estén de acuerdo con. Ha habido un montón de esfuerzo en la escuela intermedia para trabajar y mejorar la experiencia en la escuela intermedia en los últimos años, cuando las personas llegaron en el 2015, por primera vez a Hollywood, Hollywood seguía escuchando de parte de las escuelas, de las familias. Nosotros nos gustaba cuando teníamos antes escuela intermedia y elemental separadas en el pasado. Fueron tantas las personas que hablaron que decidimos estudiar esto y nos unimos en grupo para estudiar el asunto. Nosotros escuchamos de varias personas, tener escuela elemental y intermedia separada sería bueno para Hollywood por múltiples razones. Todavía no hemos llegado a ese modelo y estábamos esperanzados que pudiésemos construir dos escuelas de intermedia y tener a cada uno de esos chicos en escuela intermedia y experimentar lo que es un edificio de escuela intermedia. Así que empezamos a tratar diferentes modelos de escuela intermedia mientras trabajábamos el proceso de construir una escuela intermedia. Mientras tanto, el programa de lenguaje tenía espacio para estudiantes de intermedia sean bilingües. Tienen diferentes opciones. Escuela intermedia, quinto grado, sexto grado, hicimos experimentos, programas pilotos, estudiamos qué funcionaría y como dije, trabajando con personas en la comunidad tratamos de analizar lo que funciona, que necesita cambiar, que es lo que la gente quiere de una escuela intermedia. De la experiencia de escuela intermedia. Hay mucha información más en línea, así que si quieres buscar, puedes encontrarla. Llegó con todo el apoyo del comité de escuelas. Las personas decidieron, sí, vamos a proseguir con razonificar y hacer una escuela intermedia y elemental separada y no necesitamos edificios. Nosotros estuvimos esperando un buen tiempo. Parte de las razones por las cuales nosotros nos mudamos a movernos a escuelas intermedias y elemental por separado despreparados estudiantes académicamente y emocionalmente. Puedes tener una experiencia para quinto grado y para una experiencia de seis a ocho que es un poco más difícil de tener en una escuela que tiene diez grados en cuanto al conocimiento de algunas personas a la escuela intermedia, leer. Y también socialmente, lo que esperaríamos, ¿verdad? Los chicos de primer grado van a enfiar al baño, pero obviamente los de octavo grado no quieren hacer eso. Separar la escuela intermedia y elemental nos permite tener continuidad de programación para estudiantes que hablan ambos idiomas. Es más igual y nos permite a nosotros dirigir más recursos a la dirección en vez de la operación. Por ejemplo, ahora, cuando las escuelas elementales tienen una educación física y otra casa especial, pues la otra tiene cinco. Y nosotros queremos tener un poco más de equidad en las oportunidades a través de nuestras escuelas. Entonces tenemos un proceso colaborativo. El último estudiante salió con las guías para exponer al niño primero y priorizar el dinero. Y esas fueron nuestras guías para la rezonificación. Y eso es como se ha mantenido en la construcción del edificio nuevo también. El área de PEC por 550 estudiantes. Nunca que el año que viene, si vamos a conseguir todas esas aprobaciones y que el edificio va a ser construido para el 2025. El 2025, lamentablemente, si los fondos no se aprueban, nosotros tendríamos que utilizar nuestro edificio existente. Los estudiantes que estarán en Metcalf e Intermedia utilizarían en el espacio existente de PEC. Esto habla de lo que sería nuestra visión del futuro y cómo ha cambiado y ha evolucionado. Y yo quiero hablar un poquito sobre lo que es nuestra visión para nuestra escuela intermedia en Hollywood. Kevin Brunel ha hecho esto con un estudio colaborativo de escuela intermedia en el 2021. Buscó esta pregunta de que queremos que la experiencia intermedia se vea en Hollywood. Hicimos mucha investigación, leímos la literatura y aquí hay una de las muestras de la literatura que leímos y qué es la práctica en la experiencia de escuela intermedia y creamos esta visión juntos a través de un formulario. La visión es equipar a los estudiantes con destreza y experiencia para sobresalir de manera académica, social en la escuela superior y en el futuro. para que ellos tengan opciones en su experiencia educativa. Y nosotros pensamos ¿qué sería ese ambiente escolar que nosotros quisiéramos para nuestros estudiantes de manera importante? Nosotros queremos que los estudiantes estén activos en educación y aprendizaje con propósito y activos. Queremos que los educadores enseñen múltiples maneras de enseñar. Nosotros queremos que los estudiantes aprendan en las actividades dentro y fuera del salón y que el ambiente de la escuela como tal sea seguro, inclusivo, que apoye y que sea y queremos enseñarle valores a nuestros jóvenes adolescentes. Pero quizás usted quiera que su experiencia se vea para sus propios hijos nietos yo estaría bien feliz que si mis nietos pueden o mis hijos pueden ir a una escuela que tenga este tipo de valores. Como parte de nuestro plan estratégico quería remarcar ciertas cosas de nuestro plan estratégico que son particularmente importantes dentro de lo que sería el aspecto de cómo se vería el edificio de escuela. Primero que todo nos aseguraríamos que los estudiantes tengan acceso a los salones y que estén envueltos en diferentes áreas que los maestros estén apoyados. La segunda es acerca de tener hábitos inclusivos. Nosotros queremos que los estudiantes con discapacidades en el otro lado del edificio por ejemplo si a los chicos los llaman para servicio o cuando se les motiva servicio a un estudiante que el edificio permita esa cercanía. Nosotros queremos que la escuela facilite crear relaciones con las familias y los estudiantes en cuanto a cómo llegar a las necesidades de cada niño. Tenemos un sitio que dé la bienvenida que demuestre celebración y la cuarta es acerca de educación o aprendizaje socioemocional. Nosotros crear un itinerario que incluya desarrollo socioemocional y esté en el aprendizaje pero también a través del día en las actividades escolares para que ellos puedan experimentar mentoría y relaciones positivas y oportunidades para conocer sus intereses. Tienen acceso a música arte drama y el edificio facilita esas oportunidades de aprendizaje esas actividades extracurriculares. Bien el próximo esto es una muestra de lo que va a ver cómo se va a ver el itinerario nosotros estamos con recursos de intervención y hay tantas cosas que uno trata de cumplir y con este itinerario que esto nos permite cómo nosotros maximizamos lo que es más importante para nosotros fue hay una tensión bastante grande entre días de seis horas y 45 hay mucha tensión en cuanto a cuántas clases puedes tener tú en un día porque tú no tú tú quieres asegurar espacio para dos tipos de clases enriquecedoras sin acortar los bloques educativos así que nosotros llegamos a este punto en donde los estudiantes tienen matemática e inglés como sus clases principales todos los días y luego el próximo sujeto de clase va a estar cada cinco días por ejemplo estudios sociales cuatro días a la semana recibe una clase de enriquecimiento cuatro días a la semana otro tipo de enriquecimiento cuatro días a la semana también los estudiantes que pero si los estudiantes necesitan servicios recibirían eso en su segundo periodo de enriquecimiento y luego la otra escuela va a tener en el programa de lenguaje dual otros estudiantes que no están en ese lenguaje dual va a estar en otro lenguaje o en drama yo quiero detenerme aquí rápido este itinerario es importante este itinerario lleva el tipo de grupos que uno tiene hay alguien más que tenga una pregunta acerca del itinerario que quisieran preguntar bien bien aquí son una de las necesidades del edificio que salieron lo que sería la visión que queremos de una escuela intermedia tenemos recomendaciones de para asegurar que hay suficientes estudiantes en la escuela que permita una variedad de programas y tenga un nivel de empleados y de equipo de trabajo sostenible eso le da cerca de 180 estudiantes por clase son grupos de 80 90 estudiantes estos chicos tienen una maestra de educación especial y de inglés para trabajar con ellos y también un consejero por grado no va a ser por grupo nosotros queremos que todos los estudiantes tengan acceso a una experiencia de aprendizaje rigorosa y única por eso que nosotros nos gustaría salones adyacentes pequeños cercanos a las salones de aérea también necesitamos espacios por separado estudiantes en específico por ejemplo estudiantes de educación especial también oportunidades de enriquecimiento de educación física y salud tenemos dos maestros ahí por lo menos un maestro de músico de banda un maestro de arte un maestro del lenguaje del mundo un maestro también en ciencia también fueron bien altos el centro de medios podría ser utilizado para todo el mundo y sería como una clase especial y los maestros podrían tomar las clases para asegurar la planificación necesitas espacios para colaborar necesitas espacios para el espacio de la comunidad espacio para un centro de padres suficiente espacio para terapista lo cual le da los estudiantes pueden hacer compras comprando ropa bien así que estamos haciendo servizamos el antorio esto es lo que hemos hecho a través de los años vamos a si estamos haciendo mucho contacto con la comunidad en abril vamos a tener las reuniones el 5 y el de abril que te estamos molestando de por favor invitar a las personas y yo sé que ustedes han sido estupendos dos veces al mes has estado reuniendo durante un montón de meses también invitado a la persona educadora avisadora las he dirigido a Lodlow porque es más cerquita para guiar y también nuestra escuela mediana si quieren también las profesoras de ahí reunirse nos han hecho distintas preguntas en estas distintas sesiones en estos espacios específicamente el oficio de Mero School que piensas que va a gustar ese espacio en la comunidad que otros usos podría tener el público en la escuela que tipo de mensajes quisiéramos promocionar en la comunidad de lo que representa esta escuela no creo que hoy sea el día apropiado para hablar de eso sí así podríamos preguntar a la comunidad hacer una encuesta y a ver qué es lo que ellos contestan yo lo había escrito aquí para hacer eso espera lo siento sí tenemos definitivamente una encuesta muchas gracias algunas preguntas más comentarios muy bien muchas gracias por escuchar de la importancia de la escuela secundaria de lo que se va a envisionar qué va a ser esa escuela cuando una vez que esté construida y que estén los niños participando vamos a repasar unas opciones exteriores muchísimas gracias voy a compartir mi pantalla que todo el mundo me pueda ver bien muchas gracias Chris esto es el lugar de lo que hablamos la última vez que vimos el plan del lugar está modificado un poquito pero lo que vamos a hacer el exterior del edificio por todas las partes de afuera también el patio lo que hemos hecho una variedad de la escuela Cornell que está en Marlboro porque eso es básicamente diseñando nuestra escuela usando ese modelo entonces vamos a usar la arquitectura similar en Marlboro en términos del color del ladrillo yo creo que es más fácil de entender nosotros las elevaciones creo que la primera la primera elevación que podemos ver aquí lo que vemos una entrada principal para el público y también una entrada larga de un lado los autobuses entregarían a los niños los niños pueden esperar a sus papás en la entrada y esa parte de entrada de la entrada hasta el final nosotros vamos esta es la parte del edificio ahora por la parte de atrás lo que podemos ver que las clases de tres ventanas cada uno representa una clase los diferentes ventanas que se puede ver esas son las clases de ciencia son las ventanas más grandes representan las clases de ciencia entonces hay dos clases más en cada nivel de cada lado y hay otra puerta de entrada nosotros esperemos que con esta elevación cómo vamos a tener el gimnasio en el segundo piso y cómo eso funciona estamos cortando en la parte de la tierra que está empinada para que el segundo piso se convierta ahí en el gimnasio hay un sitio para caminar que se puede entrar a ese nivel y eso representa todo el espacio de la escuela que tiene que tiene la cafetería también el teatro el gimnasio en el otro lado y nosotros pasamos a las otras elevaciones vemos la parte de atrás de la escuela básicamente la parte de abajo que estamos muy cerca de donde están los campos de juego como cinco pies más de ahí tenemos unos caminos para poder entrar tenemos también rampas o sea que la gente puede entrar por los campos del fuego son para cualquier persona que tiene discapacidades también tienen acceso a los campos del juego y a las partes elevadas esto demuestra como el gimnasio está en el segundo nivel puedes ver como la tierra está bajando y como ese camino te lleva a la otra entrada este lado de la escuela tal como ustedes se acuerdan nosotros diseñamos todos nuestros barrios para que sea reconocible en nuestras últimas reuniones estamos todavía trabajando para que funcione que este espacio porque el currículum ha cambiado es más descriptivo de ciencias tecnología matemáticas ingeniería para las clases los grados más bajos todo eso va a estar incluido en un espacio sin embargo el currículum de la escuela secundaria de julio de julio de los dos maestros de STD lo están diseñando que les gustó los otros grados es un poquito más pequeño en tamaño y estamos viendo qué poquito lo podemos sacar del lado del edificio y podemos añadir más espacio porque estamos intentando reducir el espacio necesario pero eso fuera a pasar en el primer piso en el segundo piso de este lado tenemos el centro de media entonces concepto de centro de media es de verdad una ancla para la escuela eso es como laboratorio técnico y eso acaba de haber muchos proyectos ahí tecnología que uno esperaría que uno fuera a esperar que sería parte del currículum para uno pudiera construir cosas ahí y eso se va a extender a áreas más grandes de grupo y va a haber un segundo piso que también va a acomodar en el mismo nivel en un cuarto de como un como un gimnasio pequeño que va a ser adyacente que va a estar en el otro parto de la yarda y también de terapia y un cuarto de terapia ocupacional y física que estará pegado también a la oficina de la enfermera y esta entrada aquí va a aparecer por la parte de arriba si cualquier momento hay alguna emergencia si alguien se hace daño se puede quitar entonces tener la oportunidad de poder trabajar con personas nos ha ayudado mucho para ilustrar lo que son las necesidades en este edificio nos da de cuenta que el sistema público de escuela en Jolio es especial para los estudiantes entonces nosotros vemos que esto da la vuelta también por la parte de delante el punto del lado de las entradas del lado que al principio al final de la escuela si podemos volver a la otra imagen esta entrada está ahí esto es donde los papás van a dejar los estudiantes y también van a poder entrar y los autobuses serán por aquí y van a dejar a los estudiantes aquí estas puertas podrían ser monitoreadas para los niños que los van a dejar ahí por sus papás en este lado y también pueden los autobuses llegar ahí después una vez que hayan llegado los estudiantes estarán las puertas cerradas y así es como funciona otra cosa que tenemos son imágenes en tres dimensiones y lo que nos acercamos aquí cuando presentamos un edificio que es un edificio que tiene una presencia de un edificio especial que va a ser un sitio agradable para ir tiene un sentimiento de permanente es un sitio permanente podemos ver que hay aquí unos espacios construidos que sobresalen y que nos mantenemos y que es práctico y es razonable y que se mantiene dentro de nuestro presupuesto creo que tenemos también imágenes en tres dimensiones de vistas de qué tal cómo se va a ver por dentro eso no tenemos esas imágenes Dennis hoy pero nosotros hemos elaborado sí dentro del patio va a ser similar a las imágenes que estamos viendo porque cada ala va a tener una zona pública si lo ves un poco como el diseño de un barrio habrá recursos de cada lado del edificio entonces el centro del edificio va a ser la administración va a ser similar toda esta parte central los cuartos de ciencias los espacios públicos de trabajo espacios públicos de aprendizaje espacios públicos para reunirse de cada barrio o sea de cada espacio estaría bien contento de contestar cualquiera preguntas en este momento si aña puedes proceder hola creo que la organización de las clases y todos los espacios interiores dentro de los espacios se ve bien bonito me alegro mucho de que haya una placita por dentro en la última reunión ya no es yo creo que tú dices en actualidad que este edificio tiene cuatro lados entonces yo pensé que iba a tener un poquito más de una imagen y que yo entiendo también que la forma del edificio tiene que seguir la función y la práctica tiene que ser práctico entonces si ves la parte de elevación por abajo porque la evaluación de la tierra alrededor tuyo si tú ves de la parte de las ventanas en la otra dirección no es la elevación oeste si estás mirando a través del campo crozier si estás conduciendo por la ruta 5 pero ves una visión clara de la ves la escuela feca y si lo ves entonces yo sé que el presupuesto pues es algo bien importante pero que era bien bonita de los tres lados cuando se veía el edificio pues entonces no no eso tenemos bastante luz por la zona del gimnasio y uno puede hacer cosas muy bonitas con eso esta imagen como tal lo ves es parecido al diseño en Marlboro entonces podríamos poner esa es la parte de atrás del gimnasio le podríamos tener más luces para poder tener más ventanas estarías mirando podría ser se podría ver un campo y se podría ver por abajo también y también si uno si pintáramos un mural eso también podría embellecer ese espacio eso podría ser algo increíble podríamos decirle pues hacer un concurso para los estudiantes de escuela superior y podrían recibir un premio a la persona que fuera nominada y fuera a ganar como ser el artista para ese mural si estás conduciendo por folio podrías ver un mural precioso pues si te cogería tu atención si se podría ver también no lo tenemos todavía porque son los ingenieros que tuvieron que entonces no sabemos exactamente dónde vamos a tener eso entonces vamos a tener también vamos a tener también en el techo algunos diseños particulares Ania yo volveré a tu primera pregunta o comentario algunas de las cosas que podemos hacer es para poder los árboles para poder cambiar la elevación normalmente son bastante bajos son realmente grandes o no queremos pues estar volando por ahí arriba el centro de las las clases en las alas que la distribución entonces ya hemos decidido que por la parte central normalmente ellos se pueden sentar para tener espacio para respirar va a haber podría también ponerse como alternativa algunos escranes una de las cosas bonitas es que este no es el plan exacto del cuadrado que pusimos en la parte de abajo que está cortado del techo pero lo que es bonito es que el centro del edificio es que si ponemos una alternativa tendría sentido para tener composición de la evasión mucha gente probablemente ni se dan cuenta uno se acostumbra y tenemos una elevación más alta y con los ladrillos más oscuros en comparación con los ladrillos más claritos entonces eso es un producto hecho de cemento no son cemento no es pero es un cemento modular no es cerámica no porque el cemento se puede caer y esto es de una calidad mucho más superior cuando esté aplicada directamente no se puede tocar en general y todo va a todo lo van a sacar todo se va a volver a bajar hasta un cierto nivel mi última pregunta cuál es el material para va poder bajar nuestro presupuesto o sea cobre por ejemplo o sea qué tipo de colores se van a usar hay todo tipo de disponibilidad para los colores como por ejemplo marrón para usar y y tenían estratégicamente localizados en el interior los únicos sitios que son de los de las grúas cuando en la parte inclinada de la tierra eso es todo muchas gracias muchísimas gracias por la pregunta de sí muchas gracias quería hablar de las ventanas quisiera saber si es necesario tenerlos tan grandes en términos de conservar energía si hay alguna manera que se podría hacer destacar bueno hay la misma cantidad de vidrio pero está distribuida de una manera diferente hay una gran posibilidad de que la parte de arriba generalmente en la parte sur del edificio eso es en el otro lado lo que nosotros hablamos de brisole eso crea unos sombras que entonces así no entra las sombras o la luz de tal manera dentro de la clase que pueda distraer los estudiantes estamos explorando las posibilidades de que la parte de arriba de las ventanas sea un espacio insulado como una pared pero básicamente como una ventana que está abierta que dará eso es una pregunta estupenda entonces va a haber suficiente luz entonces nosotros vamos a tener que chequear cuáles son las reglas establecidas en términos de la energía tenemos una pregunta ¿puedes hablar vamos a ver por la parte de atrás del edificio de la escuela es eso algo que surgió sí entonces el camino que están indicando presa ahora nosotros hablamos de esa calle que va a estar una una calle no estaría no sería accesible porque estaría una calle muy empinada sería un diseño separado y entonces quisiéramos crear una carretera que fuera más fácil para poder acceder y conducir y queremos establecer también caminos peatones ¿verdad? para gente caminando la calle viniendo de lo que ahora es la cafetería no entonces ellos no entienden lo que dices la carretera de cuál estás hablando en sí o la que está indicando ahí con la flechita eso es propiedad de la escuela no mi pregunta es lo estoy mirando y se ve mucho más ancha que la calle que viene de la escuela superior eso es un camino de un solo dirección la calle viniendo de la escuela superior viniendo va a ser solo una dirección para autobús entrando en la escuela por la mañana y los autobuses tienen la opción de ir a la derecha o ir por el otro camino dependiendo de qué barrio están sirviendo si ves un camino que está bajando al aparcamiento entonces va a pasar por enfrente de la escuela superior uno de esos caminos entonces eso sería una pregunta para transportación y una pregunta administrativa nosotros parece que el sentimiento general sería cómo los autobuses quisieran subir y cómo la transportación pudiera subir pero esto está ofreciendo una manera nueva para que puedan llegar los estudiantes que fuera a separar los carros y otros tipos de tráfico para que 20 minutos antes y después de la escuela vaya mucho más suave y fluido lo que quería decir es que este diseño es bastante flexible para que los administradores de la escuela ahora mismo estamos hablando que fueran la entrada solo para autobuses para que los niños solo dejan los estudiantes para que no hubiera en Beach Street un tapón entonces dependiendo de cuánta gente cuántos niños están tomando el autobús en comparación de cuántos niños están caminando pues eso va a permitir que la escuela pueda hacer muchas cosas bonitas entonces no está no es algo que no se pueda negociar nosotros podemos decir porque bien seguro no muchas escuelas no tienen la posibilidad de poder tener más fluido las llegadas y las salidas de la escuela entonces simplemente de que no haya tanto tráfico si hablas de Sullivan y de Hemp porque no tenemos un diseño como este para poder hacer lo que es correcto para nuestra escuela porque nosotros hemos diseñado esa escuela y hay dos maneras de poder dejar los niños y recoger los niños en esta escuela por el número de como hay tantos estudiantes y cuando hay tanto tráfico y cuando tenemos esa responsabilidad de poder coordinar la llegada aquí Anthony hizo un punto muy bueno que eso es para cuando los niños se les da de la escuela de tener un camino más ancho una conversación una conversación una conversación hablar con sus ingenieros para poder tener una entrada suficiente ancha para que los niños puedan recoger los estudiantes y eso es la motivación primaria y que tenemos una conversación estupenda pero no era todo el punto que se hicieron por separado o tenemos por separado pues que donde vamos a poner la cola por la línea de capacidad sí ok entonces eso también sería parte de esa conversación para ver exactamente para determinar qué tipo nosotros realmente no sabemos qué tipo de vamos qué vehículos vamos a estar esperando ahí pero si fuese a decir ¿verdad? 75 a 100 Macman a 100 más cada tarde son consideraciones que realmente están utilizando de otra manera de la escuela superior por 10 pies probablemente no es tan importante considerar si lo ponen en primer lugar ¿sí? absolutamente bien gracias chicos voy a proseguir entonces ahora con Bob Stevens tengo una pregunta rápida los cambios a los códigos en particularmente los cambios a los códigos que son ciertos y ambiguos de energía el código de energía ¿cómo usted tendría que disminuir el tamaño de sus ventanas o tendría que reducir el cristal? estamos ambas ¿verdad? estamos utilizando tres capas en las ventanas con el código energético nuevo y con todas las capas que van por encima de esas estamos viendo los materiales como Spandrolite para ver cuál sería la cantidad proporcional de ventanas el edificio no está es un no es un sitio con un montón de huequitos ¿verdad? definitivamente va a tener un impacto y por eso es que he mencionado ¿verdad? donde utilizábamos las ventanas superiores y con el Spandrolite con esas ventanas para cumplir los códigos energéticos bien gracias bien gracias no veo ninguna de las otras manos arriba así que Dennis si estamos listos podemos seguir si no hay más preguntas eso es bueno pienso yo bien muchas gracias y que vamos a proseguir con el grupo y si alguna persona se ha reunido las últimas dos semanas puedo hablar por el grupo de comunicación no necesariamente no nos reunimos pero estoy creo que nos estaremos reuniendo prontamente de nuevo así que para hablar de nuestras finanzas con Matt ¿verdad? si no si no lamento nosotros no nos hemos conocido ok señor Lupo si nosotros hemos conocido y le había preguntado a Margaret de hecho que tipo de cosas ella estaría reuniéndose acerca de no hay dirección de los comités en que deberíamos estar haciendo y que deberíamos estar observando yo sé que alguna de las discusiones el día de hoy puede ser el jefe de la de la junta del comité de hecho el asunto hay una necesidad para que nuestro grupo exista si vamos a tener reuniones como esta por ejemplo el Margaret no se no supo cómo contestarlo así que yo personalmente me encuentro perdido ¿verdad? ¿por qué? me imagino yo Karen ¿quieres aportar? sí la pregunta era para mí lo que estaba pensando para los el grupo extracurriculares y académicos yo tengo un mudo yo también yo estoy en mudo no se fue se fue ok bien los académicos y grupos extracurriculares podría echarle un vistazo al plan educativo actualizado para ser un poco más conocedores y aprender más sobre ello y yo estaba pensando que yo podía enviarle las notas de las minutas el grupo se ha estado reuniendo en reuniones un poquito más detalladas así que para que de esa manera con ese usted trabajando en estos planes tú podrías tú podrías educarte y aprender un poquito más de lo que ese reporte contiene y yo propongo esto si las personas piensan que esto es una buena idea gracias señor Joss ustedes se han reunido en finanzas ya sí aquí vamos no nos hemos reunido todavía pero si yo me quiero reunir pronto estoy pensando que algunas cosas que estamos hablando era que lo que estamos pensando el periodo de su hasta temprano como que vender eso la idea porque eso es una cosa nueva pero realmente hay muchos ahorros que se pueden tener en eso y enseñarles a las personas cómo es que eso funciona y pienso que tenemos ahora esa ese esa documento de trabajo bien nosotros podemos estar construyendo nuestro argumento de por qué esto hace tan buen sentido el señor Gashin quiere añadir algo sí sí solamente quería hacer respaldar lo que Mark dijo yo tengo problemas reuniéndome para reunirme por ejemplo yo puedo hablar con Aaron fuera de línea un poquito en otro medio para hablar acerca de cosas específicas podemos revisarlo de nuevo pero yo lo que estoy creo que estoy tratando de buscar es un propósito una meta para mi grupo y ser cerca un poco más a lo que sea en la construcción cuando el edificio esté a punto de la construcción quizás podamos hablar un poquito de eso pero yo creo que eso hace un poquito de sentido sí es que eso gracias obviamente las personas no se deben reunir por reunirse por ejemplo si yo aquí quisiera entrar al grupo de consejería acerca de el consejo de la ciudad porque escogimos una escuela modelo y por cosas de verdad yo lo digo en voz alta que eso sería una buena información que yo te puedo dar a ti para que tu grupo pueda tomar quizás retroalimentación y que quizás hayan visto y puedan hacer con esa información esas observaciones ese buen trabajo yo pienso que sí eso suena bien yo pienso que ese objeto esa opción de enviar la subasta temprana va a crear unos ahorros y con esa subasta tenemos que presentarnos delante del consejo de la ciudad antes de que nos aprueben el ese entendimiento que antes de que aprueben los bonos para el consejo de la ciudad alguien si me imagino yo porque es la primera parte verdad antes de la segunda parte se finaliza la manera tradicional sería que todo estuviese en fila haríamos todo de una sola ocasión disculpa disculpa puede decirlo de nuevo cuál es la pregunta la pregunta es si nosotros tenemos que presentarnos delante del consejo de la ciudad para tomar la demolición aprobada antes de que nosotros podamos conseguir la aprobación completa para el paquete y considerar los espacios para esto me suena a mí como que si Marcarra no está aquí y me puedes recorrer si estoy mal en mi entendimiento que estamos entendiendo el pollo la gallina y los huevitos mi entendimiento la gallina y el huevo mi entendimiento es que vamos a estar delante del consejo para conseguir la autorización para el costo anticipado del proyecto y nosotros no vamos a tener el tiempo los chicos del diseño tienen que hacer lo que tienen que hacer y me hicieron los nombres todo va a ser incorporado incorporado en los costos de esa autorización yo conseguí eso yo hice eso correcto me equivoqué mi entendimiento es que yo creo que tú estás totalmente correcto en lo que sería parte del estimado los estimados van a suceder en abril así que vamos a tener un número para poder presentarse al consejo de la ciudad para mayo temprano así que te lo puedo decir algo como asumiendo que la autoridad de edificios de Massachusetts le dé entonces el consejo de la ciudad podría aprobar dinero y esa sería su contribución basado en el voto por ejemplo en junio y tendríamos tratar de ir al consejo de la ciudad pero el consejo de la ciudad está esperando pero ese nombre que estamos delante del consejo ese es el número proyectado eso no es el número real ¿verdad? eso es correcto sí pero es con dos estimados determinar el nombre así que no vamos a tener el el número cuando y pienso que la otra pregunta de la demolición era yo pienso que los costos de la demolición están en ese estimado inicial que vamos a presentar delante del consejo eso es correcto sí eso es mi entendimiento bien bien señor Tomman usted quiere pienso que yo creo que va a haber algo el comité nuestro comité para financiar en la etapas tempranas de mayo se acabó una discusión cuando llegué a etapas tempranas ante mayo el consejo puede ser que nos tome una reunión para discutirlo todo antes de eso yo yo sí lo viste al clavo nosotros hablamos con MSB hace una semana atrás ellos tienen un lenguaje muestra tan pronto yo tenga eso yo le voy a proveer eso para que usted pueda comenzar el proceso para que usted pueda ir a donde su conciliar y el comité de financiación y puede hacer el comité que se reúne más temprano y luego tenemos nuestro propio comité de el momento en que se está haciendo no es el mejor pero vamos a pasar por este punto estamos en este asunto en mayo y tenemos que hacer que ustedes saquen una decisión una reunión sería el mejor entre los casos pero si no serían tres cuatro más tarde yo estoy de acuerdo nosotros decidiríamos decidir en esa fecha ahora mismo como comité y votar proseguir con hacer un voto para proseguir con hacer una una fecha específica donde tengamos una propuesta para el consejo de la ciudad yo pienso que dijo como dijo en la reunión el día de hoy y nosotros no hemos hecho una fecha específica abril mayo pero todavía no hemos puesto una fecha señor Tomlin si usted puede ayudarnos con el calendario de cuándo deberíamos venir al consejo de la ciudad que va a ser enviado para finanzas o con el favor de Dios de llevar el comité de finanzas va a tomar dos por lo menos y después vuelve al consejo de la ciudad eso es un mes completo del ciclo así que nosotros tenemos que estar delante del consejo al final de abril etapas temprano de mayo nosotros estamos reuniendo los miércoles el consejero el consejero los miércoles donde estoy haciendo la reunión del consejo de la ciudad es que el primero y el tercer el primero lunes y el tercer lunes no no el primer el primer martes y el tercer martes nosotros podemos hacer el consejo de la ciudad el siete yo puedo tratar de apuntar a su luego del comité del veintiuno cuando es su próxima reunión del comité de finanzas yo pienso que eso sería más temprano lo que tengo que hacer será para marzo eso le da el comité de finanzas para que pueden hacer en el mes de abril porque tienen que regresar al consejo completo y eso hoy va a ser en mayo y si les digo verdad nosotros vamos a estar pasando por abril mayo si el comité de finanzas va a estar demasiado ocupado yendo con el departamento planificando para el año fiscal así que yo lo quiero poner en la lista entiende de espera opuesto a si señor alcalde yo le preguntaré cuál es el estimado oficial va a estar listo y aprobado para distribución o por lo menos un bien no 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 el estimado real bueno Frank está aquí o no no está aquí si nosotros desarrollamos el estimado a 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 tan pronto tenga eso disponible no tiene nada que presentar si bueno o Chris ah oh está 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 mudo estoy buscando por ese itinerario este tengo un segundo creo que lo puedo conseguir yo lamentablemente voy a sacar tu nombre si te sientes yo creo que tu mano está levantada si gracias hola si allá bien gracias bien el trabajo que el grupo de Montvernon está haciendo y amigos de Montvernon está haciendo por favor me avisan si estoy haciendo algo mal pero en la parte de hacer el rediseño esquemático con el MSBA el contrato y el presupuesto que está autorizado está por esa fase en específica así que la próxima fase del el trabajo de diseño que no está contratada y que no está presupuestada en el presupuesto aprobado del MSBA es el diseño en detalle y para nosotros poder poner algo en propuesta ya sea eso el paquete temprana o todo el proyecto completo ustedes tienen que tener documentos específicos yo solamente lo quería mencionar verdad antes de que se lo le dé la oportunidad para que pueda hablar va a tener unos pasos intermedios aquí que van a envolver aprobar compromisos futuros en desarrollar el diseño no, no, no sí, 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 sí eso está justo correcto nosotros hemos desarrollado un itinerario y Mark estaba envuelto en ello estábamos usando uno puede hacer algo uno puede hacer lo que puede hacer en cuanto a la nosotros hicimos pusimos fechas como áreas para cumplir eso nos dio una oportunidad lo que había hablado sobre fechas porque porque límites para diferentes eventos que pasan a través del transcurso basado en los las aprobaciones de la MSBA yo pienso que podemos tener un periodo de tiempo dentro de lo que se podría esperar que no se podría no es una fecha sólida pero dice que los se reconcilian documentos en la semana de marzo sí eso es lo que yo estaba esperando digamos el A el primero de abril bien bien ella dijo 3.30 pero eso no hace sentido sí sí dijo 3.30 iba a ser 3.14 eso es cuando el proceso de mi estimado comienza así la semana así así que dos semanitas cuando usualmente no lo dan de vuelta entonces una semanita par de semanas de nuevo no sé yo tengo la respuesta pero no sé cómo Juan el estimador de Margaret va a estar ocupado estamos varias semanas yo sé que nuestro estimator está utilizado 12 monas está bien para que podamos desproporcionar esos documentos y podemos hacerle un par de semanas bien toma como un día reconciliar usualmente usualmente son dos para reconciliación bien usualmente pasan uno si está hablando de dos un proceso de dos a tres semanas sí es la idea pues dame una o dos semanas más para solidificar esto y luego entonces vamos a hablar en cuanto a lo que tenemos hechos potenciales verdad no necesitaríamos bueno quizás me equivoco pero en mi opinión no necesariamente tendríamos que estar cien por ciento para ir a la reunión del consejo de la ciudad porque sabemos que vamos a ir directo al comité de finanzas bueno bueno y yo aprendí esto de tratar con la auditoría de la policía si vamos a presentar algo al consejo nosotros tenemos que tener cualquier documento que estamos compartiendo y el procedimiento sin embargo de otra manera la gente va a estar estar delante de estar delante del comité de finanzas tendría que someterlo a otra reunión del consejo de la ciudad para que lo sometan al comité de finanzas déjame 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 de por eso dije voy a tomar esto voy a trabajar con Margaret Aaron voy a entender un poquito más lo que son los estimators y ver el itinerario y tener una mejor idea de lo que esa sería eso hace sentido bien suena bien con señor lupo si usted quiere compartir algo si es que iba a preguntar peter es nosotros nosotros tenemos una cantidad en dólares tiene que ser un documento legal que se presente al consejo de la ciudad y luego de eso va al comité de finanzas lo más probable tiene que ir con el lenguaje al departamento de legal si no estoy seguro cuánto tiempo y el tesorero y la oficina del tesorero no tendríamos ese lenguaje preparado de antemano bien a través del tesorero le dan con los bonos y ellos van a conseguir nos vamos a asegurar que el asunto que está en la agenda del consejo de la ciudad saberlo que el voto será para la autorización para que no estemos un comité está diciendo si miren envíalo a legal para que ve que nos dicen no vamos a tener todo eso listo y nosotros estamos recomendando una ese el área de demolición primero esos son dos bonos diferentes que se presentan o no o son el mismo pero en mi entendimiento que la última vez está en ese número porque Margaret me presentó previo a incluye está incluido gracias alguien más tiene algún otro pensamiento en este tema de conversión mientras estamos hablando de ello que nosotros trabajando sobre relación de las reuniones del consejo de la ciudad para tratar el asunto el martes en miércoles se puede reunir el próximo día si el itinerario del caballero le permite y para revisión futura la semana próxima y aún así tener suficiente tiempo para reunirse el tercer miércoles el comité de finanzas se reúnen después del día del consejo de la ciudad no, eso no sucede eso no sucede eso, radicar una orden tiene que estar en la agenda no hay que aceptarse sí, ah, ok ahora llegaremos un paso dentro de verdad pero no sé si esto importa con el voto pero diseño esquemático estimado basado en eso la reconciliación del estimado y luego el sometimiento de todo eso el presupuesto del producto a la MSBA que es como la tercera semana de abril y no sé cuánto tiempo les tome a ellos como que y votar el que tiene que ir a un voto allí si el componente de reembolso es infinificativo en relación en relación a cuánto sería el proceso o cómo sería el resultado del financiamiento pues sabremos lo que significa vamos a entender un tercio y el 3011 va a ser establecido y esa va a ser la base de muchas de las tomas de decisiones esa es la funda es la fundación del presupuesto usted podría decir que no somos contratistas lo que un 3011 es un un acuerdo de presupuesto entre el MSBA y las personas que proponen el proyecto y que somos nosotros y lo que hace es que toma en manera numérica cuánto es el reembolso de cada asunto que se propone construir línea por línea la cantidad que tú sabes que va a ser reembolsada hay es que a eso es lo que tú puedes contar con eso es lo que yo me estaba refiriendo ese proceso una vez donde los estimados se reconcilian se ponen se someten a la MSBA y luego necesitan revisarla aprobar y votar en ello y eso toma un periodo de tiempo mientras ellos los tienen en sus manos lo cual es una cadena de venta y una vez eso se haga el resto es que el diseño detallado se autoriza y lo que pasaría aquí es que este proceso tomándose 30 a 11 tomando ese acuerdo de presupuesto se traería efecto para la comunidad basado en esos números previos a la aceptación por la MSBA por tanto su autorización de la ciudad es contingente y contingente a la MSBA y si ellos no aproban lo que sea y todos se chavó bueno todo el mundo vuelve a la esquina y se acabó el trato viene la contingencia ¿verdad? y la contingencia es que como todos sabemos cuando una vez se presenta delante de ellos especialmente ¿verdad? es una escuela moderna va a ser aceptado pero pero si no si fuese el caso que algo pasa que pasa en el estado que el estado necesita dinero para otra cosa para lo que sea solo es solo siempre es contingente al estado piénsalo de esta manera en cuanto a esta noción nueva de la 30 311 3011 el estado es el que produce esos números ellos son los que prescriben eso y nosotros somos los que se lo recordamos y por tal razón nosotros básicamente le estamos diciendo algo a ellos que ya nos ya nos dieron a nosotros como dijo Frank esto es un modelo esto se ha hecho de otras otras ocasiones que sería el incremento de infancia y la particularización que quisiéramos hacer con los aspectos y los materiales que de cierta manera lo más probable se nos daría de manera de crédito lo cual hace que el número se vea aún mejor pero ellos no rechazarían su propio número no es un hipotético que nosotros nos tuviésemos que preocupar pero es la manera correcta de hacerlo como dijo ¿verdad? contingente al rol nosotros tenemos que asegurarnos que ese lenguaje de contingencia esté en eso es exactamente correcto correcto es el horario de tal como se ve basado en las reuniones que están teniendo tiene mucho sentido con cualquier parte que está participando no debería de haber ningún retraso con tal de que tengamos nuestras presentaciones en el momento adecuado para que el SBA pueda tomar la decisión no debería haber ningún problema en este proceso en particular es bien necesario para vivir Dios para todas las maneras que están pagando sus impuestos en folio hay que eliminar precios para que no sea demasiado caro entonces dentro basado en los costos del proyecto si la si sube de 5% la escala pues él va a reiterar nuestro propósito de nuestro deseo de construir una escuela de hecho ahorra la comunidad de 3 con 5 a 7 millones de dólares y también la demolición eso también puede ayudar para ahorrar entonces eso ya de entrada va a poder hacer que ahorremos con este proyecto se puede ahorrar de dos maneras el primer impacto es que estás haciendo la construcción horizontal estás haciendo la demolición y la preparación del espacio y ese contratista no hacen trabajo es rápido hacen la demolición bien rápido y es también orientado para el tiempo eso se hace simultáneamente en el que llevamos el proyecto a una oferta entonces teniendo un contrato general con los contratistas simultáneamente con el momento que estamos poniendo las ofertas para el contratista de construcción entonces ellos están trabajando con subcontratistas su trabajo está disminuido bastante los dos en tiempo y también en el contrato mismo hay una manera única para pensarlo si eres una persona que tiene una casa y tienes que preparar tu casa arreglar tu casa entonces entras en un contrato y has contratado los plomeros los electricistas pero ellos no podían trabajar hasta que terminara la primera fase y ellos estuvieron pues esperando en tu aparcamiento hasta que la primera fase terminara y ellos se les está pagando por esa primera fase sin hacer nada entonces si ellos están situados y que te están cobrando si está muy bien puesto ese ejemplo si estamos hablando mucho de construcción lo siento mucho la gente puede venir en este espacio y pueden construir este esto es una analogía estupenda muchas gracias vamos a seguir adelante caballeros y que vamos a poner en la agenda para la próxima reunión que tenemos un poquito más de información para la próxima reunión de consejería tenemos que revisar los minutos de la reunión pasada entonces voy a ahora entretener un voto las reuniones de 16 de febrero pues haya oído la señora glashin muchas gracias si puedes levantar la mando todos que están de acuerdo que sea tu mano digital una mano real debería de haber pedido más discusión primero deberíamos hablar eso fue un voto un ánimo de ver una nota que en la gira puede ser que no se pueda la mañana entonces la persona encargada va a hablar con las personas que se habían inscribido en ese giro para decirle que no va a pasar que no tuve la oportunidad de decir esto al principio de la reunión pero lo hicimos en la última reunión pero lo puedes hacer otra vez lo siento mucho yo perdí la última reunión si vamos a oírlo de todas maneras estoy intentando ir para 100% muchas gracias a la calle entonces todos podemos dar una vuelta nos presentamos creo que está en el espacio de construcción estaba en el comité con mark si muchas gracias a todo el mundo bueno si alguien puede decir que puede guiar allá pues podemos coger ahora un nuevo día de fecha entonces Chris vamos no nos tienes que llevar ahí Chris porque vamos a coger un nuevo día y hora para ir allá vamos a coger la información de contacto de todos los miembros yo no sé si se ha compartido con el comité pero sobre siento que está en la lista entonces entonces lo mandaré Aaron puede circular esa lista no no hay problema siguiendo adelante tenemos jueves el 16 de marzo en Zoom y después el 23 de marzo a las 6 otra vez yo sé que Aaron repasó nuestras notas el 31 de marzo vamos a tener un giro de la escuela de Ludlow y también vamos a tener una reunión con el público el 5 de abril dentro del distrito sería estupendo si tuvieras algunas personas que pudieran venir y apoyar y claro vamos a tener un bolleto para poder promocionar si con usted conoces a través de social media habla con tus hijos habla con tu comunidad con tus amistades en el empleo su familia vamos a tener también nuestra reunión el 10 de abril y también el 13 de abril vamos a repasar el diseño esquemático del edificio y claro vamos a tener también fechas que vamos a añadir para la consejería de la ciudad para poder seguir adelante entonces los próximos pasos que nos va a decir la lengua que necesitamos para consejer a Josh va a trabajar con Margaret para cuando eso se va a hacer la lengua esas preguntas de sus ella nos va a mandar es otra vez un correcto correo electrónico ella tiene también la primera copia se está reuniendo para también reconciliar el espacio de plan educacional si alguien quiere ser voluntario para ser parte de esa reunión puedes hablar señora lundón cuando vamos a hacer eso porque parece que era algo que requería hacerse antes pues eso lo hablamos en la reunión de MSBA si diseñando las calles yo hablaré contigo y hablaremos con nuestro equipo sobre eso estupendo muchísimas gracias entonces eso es todo una pregunta con el hablado de los espacios adicionales de las de los consumidores y también de los espacios de ST y eso es lo que estamos trabajando ahora y esos son los espacios aparte y lo que hemos hecho vamos a necesitar un poquito de ayuda con eso hay uno en cuenta nivel y también hay en el abl perfecto pues puedo esperar para ver well y tienes algo no basado en tu reconocición de la cronología estamos hablando en el tour del lodo es el 31 de marzo y también hay una reacción dolorosa que podemos que todos dejamos nuestro horario yo sé que Chris lo tiene ahí pero hay una razón por que va a tardar cuatro semanas en poder reunirse para eso basado en lo que también por el día del patrón de Patrick yo creo que deberíamos mantener ese horario en este momento y yo no quiero pues entonces yo entiendo no voy a si hay alguien más que tiene que decir algo antes de que cerremos la reunión como no veo ningunas manos voy a entretener una moción para terminar la reunión vamos a hablar de la moción como veo todos que están de acuerdo para terminar la reunión por favor levanten la mano muy bien vamos a mantener la mano hacia arriba voy a contarlos estoy viendo todo el mundo pueden bajar las manos si quieren terminar la reunión pues la reunión han terminado a las 7 42 muchas gracias a todos y hablaremos pronto con ellas adiós buenas noches bye